No volveré al ser feledón que jamás no volverán Vasco fantasma nunca más lo han cerrado y no sé si algún día volverán Lo han cerrado, todo ha cambiado y no sé si lo abrirán No volveré al tipo y nunca jamás no volveré A pasar miedo el hogar lo han cerrado y no sé si algún día volverán Lo han cerrado, todo ha cambiado y no sé si lo miran Ya no pediré conciertos en verano ir contigo de la mano Coches antiguos, montaña rosa, tren de la bruja Algo donde a tocar Junto al mar en la costa del sol Te esperaba en el T-Bollywood Junto al mar en la costa del sol Te esperaba en el T-Bollywood No volveré al ser el niño nunca más no volverán No volveré al ser el niño nunca más no volverán Aquí vi con quemas con la ley lo han cerrado y no sé si algún día volverán Lo ha cerrado, todo ha cambiado y no sé si lo abrirán Ya no pediré conciertos en verano ir contigo a ver al mecano Coches antiguos, montaña rosa, tren de la bruja Algo donde a tocar Junto al mar en la costa del sol Te esperaba en el T-Bollywood Junto al mar en la costa del sol Te esperaba en el T-Bollywood Junto al mar en la costa del sol Allí espera T-Bollywood Junto al mar en la costa del sol Allí espera T-Bollywood Junto al mar en la costa del sol